Tema 16 del libro El Espíritu de Celos ¿Habrá algún celoso o celosa aquí hermano? Quiero ver su mano levantada Aguante que nadie Ahí vamos a ver que nos explica la Biblia Pero mire durante todos los tiempos Las historias Tanto en la Biblia, en la vida real Han demostrado Que los celos no son bien infundados Y no son buenos para nadie Y por otro lado Hemos visto en toda la historia Incluso algunos cantantes Inspirarse en cantos de celos Motivando así el querer Introducir al mundo en este espíritu Que desde ya les digo No es de Dios Es malo Es un espíritu perverso Es un espíritu diabólico Que viene a estorbar nuestras vidas Así que cada uno de nosotros Tenemos que luchar hermano Por renunciar Porque mire Hay celos entre parejas Y que triste Que la persona que más Tiene que confiar en mí Desconfíe Eso es duro hermano Porque el celar a alguien Es una acusación Que no tiene fundamento Que no va a ayudar en nada A la persona Que está sintiendo esto Sino que va a crear problemas Divisiones Detracciones Pleitos E incluso Hasta puede tomar la vida De otro Como vamos a hablar En una historia Más adelante Pueden haber celos ministeriales Como pasó Entre Saúl y David Como pasa Cuando Pablo Está exhortando A la iglesia de Corinto Que están en grandes divisiones Porque unos son de Apolos Otros son de Cefas Otros son de Pablo Y están ahí En grandes contiendas También hay celos hermano Profesionales ¿Verdad? En los cuales Se envidian unos a otros Por sus profesiones Por su éxito Hay celos inclusive Porque el vecino Está construyendo El tercer nivel Y usted todavía No le ha logrado Echar terraza A su casa Uno se pone Y dice Estos vecinos ¿De dónde estarán Sacando la plata? ¿Qué tanta droga venden? Que ahí está Y la gran cazón Y por eso la Biblia dice No mire la prosperidad Del impío Entonces hermano En el caso de Saúl Sus celos Fueron por el reino Entonces Tenemos que tener cuidado Que alguien nos supere Que nos sintamos mal Los celos Lo que hacen también Aparte de la acusación Nos meten en competencia Y ahí hay gente Y ahí hay gente Que si aquel tiene Yo tengo Si aquella familia Compró una camioneta Nosotros vamos a comprar Una camioneta más cara Si aquella familia Se fue a vivir Allá Donde está ahora El grito de la moda Pues yo me voy a vivir A Miami Y total hermano Comienza la gente A desvariar En grandes competencias Y en el campo De los ministeriales Es delicado Porque nosotros Podemos hacer Daño a nuestros discípulos Porque fíjense Que una de las tareas Importantes De los buenos maestros De la palabra Los predicadores De todos los tiempos Es buscar Que la generación Que viene atrás Nos supere Estamos en mi caso Yo alcancé En la universidad Una licenciatura Pero hoy miro aquí en la iglesia Que hay gente Que tiene maestría Que tiene doctorado Y hermano Eso a mí me hace sentir Feliz y dichoso Y contento Porque es bueno Ver que otros Se superen Cuando su corazón Está limpio Cuando su corazón Está tranquilo En nada Le va a afectar El ver que otros Progresen Que otros avancen Que otros tengan Bendiciones Porque sabemos Incluso en la casa Del Señor Tenemos que entender Hermano Que todos los que Estamos aquí Todos Escuche bien Sin excepción Todos fuimos Llamados A ser Bendecidos Prosperados Si lo dice la palabra Amado Yo deseo Que seas Prosperado En todo Así que hermano Los celos Dígale que está a la par Son diabólicos Tranquilo ¿Verdad? En el libro Se habla de una historia De una mujer De una mujer Que mató A su esposo Y así han habido Muchos casos Aunque parecieran Historias de cine O de Hollywood Pero son En la vida real O también Hombres que han matado A su esposa Por celos Lo hemos visto En las noticias Pero en esta historia Que yo copié En ese entonces A esta mujer Le preguntaron Que por qué Lo había matado Y ella aseguraba Que lo había engañado Y entonces Ella agregó Yo comencé A soñar Fíjese hermano Que mi esposo Estaba con otra mujer Que tienen que ver Los sueños ¿Verdad? Saber cuántos Plátanos fritos Y frijolitos pintos Estaba comiendo Esta mujer Que tenía Pesadillas ¿Verdad? Pero también Recuérdese Que los celos Se generan De la abundancia Del corazón Si usted anda Con temores Todo el día En la noche Usted va a soñar Que lo están persiguiendo Que lo quieren matar Si usted está soñando Que se va A la quiebra Y que tiene escasez En la noche Usted va a soñar Que se prendió El negocio En fuego Y se le quemó Porque también De la abundancia Del corazón A ella no habla La boca Sino que usted sueña Todo lo que pueda Tener Y entonces Ella tenía sueños Y por eso Llegó a asegurar Que la estaba matando Y hermano Que la estaba Engañando Perdón Y entonces Mató al marido Así que si tiene Mujer celosa Hermano Tenga cuidado O si tiene Marido celoso Tenga cuidado Porque eso Es diabólico Eso Eso no es bueno Hay 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 esposos Hace años Hace años Yo traté Un caso No aquí No voy a estar Andar investigando Traté un caso De jóvenes Que estaban Tal vez Con unos 6 7 años De casados Y el caso Cada vez Tomaba Dimensiones Más difíciles Porque Cuando Cuando llegaba El esposo A la casa Entraba A revisar Toda la casa Hasta debajo De la cama Se metía Al ropero Y se iba A los rincones Y otras veces Se quedaba Hacía como que Se iba a trabajar Y se quedaba Escondido Viendo si no Entraba alguien A su casa Imagínese Hermano Que enfermizo Eso Se fue agravando A tal manera Que un día Le golpeó A la esposa La golpeó Porque cuando Él entró La vio Con otro hombre Así literalmente Y llegó Y se le fue Encima A la esposa Y le comenzó A golpear Y cuando Quiso golpear Al otro hombre No había Nadie Imagínese O sea El diablo Puede generar Pensamientos Iniquos Y malos Entonces Pareciera Que esta historia De esta mujer O lo que yo Le estoy contando Fuera Sencilla Pero no Son espíritus Inmundos Malos Perversos Que en primer lugar El que es celoso O celosa Vive con una mente Atormentada Y vive Con una vida Llena De imaginaciones Se fue el marido A trabajar Y ahí está Pensando ella Si trabaja Con más mujeres Será que le hablaron Será que se le acercaron Será Y comienzan A afligir su corazón Con todo eso ¿Por qué? Porque la persona Oiga Si usted es celoso Usted es una persona Insegura Es el problema Y ahí viene La raíz Inseguridad Es una persona Impotente Y que crea Todo el mundo Todo el tiempo En su mente Sospechas Que son Sin ningún Fundamento Ahora ¿Qué hacen Los celos? ¿Cómo se mantenía Saúl? Sin paz Entonces ¿Qué hacen Los celos? Hermano Roban La paz Y entonces Y las personas Que te rodean Si son los hijos Todo el tiempo Ven a los padres Discutir Porque esa persona Tiene sentimientos De minusvalía Eso quiere decir Que se siente Inferior Él puede sentir Que su esposa O su esposo Es más hermoso Que él o ella Y entonces Se siente Él feo Se siente Minusvalido En esa comparación Excesiva Consigo mismo Y entonces Constantemente Hace Una auto Acusación A sí mismo Y comienza A entrar Una dimensión Débil En sus Emociones A manera De que No puede Controlar Su ser Integral Su cuerpo Su alma Y su espíritu Así que Es terrible En el origen De los celos De Saúl Por ejemplo Era por temor Los que son Celosos Son miedosos Veale que está A la par Si eres celoso Eres miedoso Vaya Hoy si pegó Duro Si es que Se lo dijo Si no No se atrevió En primera De Samuel En el capítulo Trece Y verso Once Dice Entonces Samuel dijo Que has hecho Y Saúl Respondió Porque vi Que el pueblo Se me Desertaba Y que tú No venías Dentro del Plazo Señalado Y que Los filisteos Estaban Reunidos En Minbax Lo que estaba Pasando ahí Es que Iban a ir A la guerra Los filisteos Venían Contra Los Israelitas Tenían Que salir A la Batalla Pero antes De ir A la Batalla El profeta O el sacerdote Tenía que levantar Un holocausto A Dios Ah no Saúl Tenía tanta Pena Tanto Temor Que vino Él Y él Levantó El holocausto Antes Y por eso El profeta Le dijo Que has Hecho O sea El que Es inseguro Hermano Constantemente Está cometiendo Errores Y por eso Dicen Primero Samuel 15 15 Y que Has hecho Le dijo Entonces Saúl Respondió De Amalek Los han traído Porque el pueblo Perdonó Lo mejor Y las vacas Para sacrificarlas A Jehová Tu Dios Pero lo demás Lo destruimos Verso 24 Entonces Saúl Dijo a Samuel Yo he pecado Pues he quebrantado El mandamiento De Jehová Y tus palabras Porque temía El pueblo Y consentía La voz De ellos Perdona Ahora pues Mi pecado Como salió Mal La tarea Que fue hacerla Fue hacer mal Y Dios Le había dado La orden A Saúl De destruir Todo lo De los amalecitas No Él se trajo Unas vacas Se trajo Al rey Agaj E hizo Todo lo contrario O sea Cuando hay Inseguridad En tu alma Tú vas a hacer Todo lo contrario En la vida Y mire El verso 30 Hasta donde llegó El cinismo De él Y él le dijo Saúl Yo he pecado Es cuando el celoso Le dice Perdoname por mis celos Yo sé que peco Pero es que te amo mucho Que justificación Más loca es ahora Que ama Y cela Y maltrata Y insulta Entonces lo mismo Hizo David Saúl Porque le dijo Yo he pecado Pero te ruego Que me honres Delante de los ancianos De mi pueblo Y delante de Israel Y vuelvas conmigo Para que adore A Jehová tu Dios Dice Él tenía pecado Y de todos modos Quería adorar Pero que Que por favor ¿Verdad? En vez de irle a contar A los ancianos La verdad Le dijera lo contrario Que lo honrara Delante del pueblo Para que su imagen No fuera distorsionada Por eso cuando dice Aquí la pregunta Habrá algún celoso Casi nadie levantó La mano Porque da miedo Porque dice Me van a dar color aquí Es más Cuando llame Al terminar el mensaje Hermano Quiero orar Por los celosos Para arrepender Ninguno va a pasar Por eso Desde que estaba yo Ahí sentado Dije no No voy a decir Que pasen Voy a decir Que ahí en su lugar Renuncien Porque da pena Sin embargo Uno ya sabe Quienes son celosos Entonces De donde se origina Esto Y ahí es donde Los padres Que hoy presentaron Niños Que comienzan Porque miren Tan lindos ¿Verdad? Como viene uno De empaquetado Perfectamente ¿Verdad? Que resentimientos Puede tener Un niñito De los que presentamos Que celos Pueden tener Que envidia No tienen Nada Vienen Perfectamente Por eso Es que la iglesia No No bautiza Niños Porque el bautismo Es para perdón De pecados Y dígame usted Que pecados Le podemos Perdonar A estos niños Ninguno Si no ofenden A nadie No tienen Malos pensamientos Es un paquete Perfecto Así nos Crió Dios Perfectos Pero porque Nos distorsionamos Ahí es donde Los papás Tienen que tener Cuidado Porque cuando Un niño Escuchen bien Es demasiado Mimado Con sentido En todo Se le da La razón Entonces Se le proporciona Todo lo que desea Sin limitaciones Entonces Ahí comenzamos A meterle En el corazón A nuestros hijos Que son únicos Y merecedores De todo Que los mandan En el mundo Y cuando Ellos ven Que el papá O la mamá Le presta atención A otra persona Estos niños Sienten Que les están Robando el amor Y el cariño De sus padres A los cuales Quiere mucho Y entonces Ahí es donde Uno sin querer Hermano Va abriendo La puerta A los celos A la inseguridad De aquella persona Que comenzó Como niño Y por eso Vemos que a veces Entre los hijos Nosotros Hermano Manejamos Lo mismo Porque Alimentamos Ese espíritu De competencia De inseguridad Si imagina Que usted Tiene tres hijos Es el cumpleaños Del de en medio Tiene que comprarle Un regalo Porque uno Acostumbra darle Un regalito Al niño Al de en medio Aguante Que a los tres Les van a comprar Entonces Donde está La diferencia Quien es El cumpleaños Y de ajuste Al cumpleaños Le compraron Lo que no quería Y al otro Al más chiquito Le compraron Porque el otro Es el chiquito Es el mimado El consentido Al que Al que más Pucheros hace Al que patalea Cuando no le dan Lo que quieren Y entonces Por decir así Al más chiquito Le compraron El iPhone Y al de en medio Que era el cumpleañero En su frijolito Entonces Uno de padre Está criando Esa competencia Si el cumpleaños Es de uno A ese uno Se le compra Y punto Vaya Rudy Y Jacqueline No van a tener Ese problema Porque las dos Van el mismo día En el mismo momento ¿Verdad? Igual le pasa A Henry Con sus Con sus gemelitas Un solo cumpleaños Una sola piñata Mire que chilero Sale hermano Pero para la mamá Es bien duro Eso Uno quisiera Diles el paquete Completo Pero se Sale caro El asunto Para la pobre mamá Pero bueno No me saque El tema El punto hermano Es que Eso abriga El mimar Mucho El consentir Por eso hermanos Cuando uno Tiene un hijo Único Es delicado Porque a ese hijo Único Le damos De todo Y eso es muy delicado Hay que tener cuidado Con no criarle Esa esfera De mucha protección Al hijo único Queriéndole dar Todo Y sintiéndolo Uno como merecedor Los hijos hermanos Tienen que aprender A vivir en escasez Tienen que aprender Que no hay Usted no se va A ir a endeudar Por tal De hacerle Una celebración De piñata Al hijo Y que quiere ir A alquilar Un parque Por allá Porque es el único Hijo Pero que este año No hay trabajo No hay nada Y otros años Hubo Y ahora Si hay Hay Y si no hay No hay Entonces los hijos Tienen que ver Cuando hay Y cuando Y cuando no hay Porque recuerde Que usted no es Dios Por el contrario También otra cosa Es la carencia De amor Que a veces Los padres Le tienen A los hijos Y que no les damos El suficiente amor Y entonces crecen Sin amor Y el amor Produce temores Inseguridad Inestabilidad Inconsistencia Y eso hace Entonces que Que la persona Crezca como Amando más Deseando más amor Y por eso Que cuando se casa Quiere exprimir A la otra persona La otra persona No puede respirar Hermano Porque si va a ir A un lado Tiene que ir con él Tiene que salir juntos Hermano Ni que uno Esté atrapado De una No hombre Si uno Tiene derecho De irse En su Zarratito Solo Pero ahí anda La otra persona Como que es Garrapata Prendida Atrás No lo deja Uno Respirar No hombre Hágame el favor Hermano Eso no es bueno Pero eso es Por falta De amor Y por eso Hay niños Que no permiten Que sus padres Carguen a otro niño Le hagan cariño A otro niño Les desagrada Aún entre los mismos Hermanos Están alegando Ahí muchas veces Están cuestionando Si uno quiere Bendecir a un hijo Los hijos No nos tienen Que cuestionar Sino que tienen Que aprender A que Tienen diferentes Maneras de atender Y le voy a decir El hijo mimado El hijo consentivo Es agresivo Es agresivo Es incontrolado Manifiestan Mucho enojo Mucha posesión Mucho autoritarismo Y creen Que todas las cosas Que le rodean Les pertenecen Luego Cuando llegamos A la juventud Oh juventud Divino tesoro Belleza de vida ¿Verdad? Cuando uno Está en la juventud Ahí comienza Una independencia Pero el espíritu De celos Que estuvo En la niñez Comienza A pegarse Y a crecer Enmascaradamente Y en la juventud Se manifiesta De otra manera Ahí es Rivalidad Y competencia Te va a ver A las patojitas De primero Segundo Y tercero Básico Que tienen su grupo Una para acá Y la otra Y compiten Y se alegan Y que aquella Se siente La más bonita Que la otra Y que aquella Quiere el patojo Más bonito Que el otro Y ahí se andan Peleando por el patojo Más feo De la cuadra Pero que hay Una rivalidad Porque hay competencia ¿Verdad? Y ahí es donde Llegan a veces Las hijas Adolescentes Papa Comprame esto Comprame aquella Porque la amiga La compañera Lo tiene Y entonces llega A quererle Exigir a uno ¿Cómo no? Chombra Y ahí quieren De todo Y no es así Hermano Hay que tener Cuidado En el caso De De los hombres Entonces las muchachas Están en rivalidades Y competencias Que el pelo O sea que ella Se pintó el pelo Ella se Fíjense Dice hermano Mire Las muchachitas Perdón aquí Si algunos papás Ya lo permitieron ¿Verdad? Pero les va a caer duro Pero fíjense que De 15 a 25 años Pintándose el pelo Y la patoja bien prieta Y el pelo bien rubio Hágame el favor Ahora El problema Ahí es Lo caro Que sale Eso hermano Porque al medio Tienen la raizona Negra aquí Y se le va poniendo A uno como Queso río Pero al revés ¿Verdad? Cancha aquí Negro aquí ¿Verdad? Así le digo A la chica Que a veces Voy al banco A depositar Ahí la miro Por aquí tiene Rubio para abajo Y aquí Y ese es nuevo estilo Usted Ay no es que me estoy dejando Que me crezca mi pelo normal Y ya no me lo quiero tocar Porque viera que feo Se pone todo tieso Todo Y le voy a decir Se cae hermano Se cae Si yo ya no me haría Pintar el pelo Pero es que yo me lo pinto Porque ya tengo canas Y estoy pelón Y si no me pinto Me miro más pelón Pero ya uno Ya si se cae Ya que importa Pero ahí imagínese Una patoja A los 30 años Se le está cayendo El pelo Por mucho tinte Porque quema El cuento Pero bueno Dejemos allá Las pobres patojas Pero Hermano Los papás No les tienen Que dar permiso ¿Verdad? O sea Si ellas Se lo van a pintar Porque ya trabajan Que lo hagan Porque es un gastito Constante Si no trabajan Entonces eso nos da licencia A nosotros Para decirles No ¿Verdad? Así que Tengamos cuidado Con eso Ahora ¿Qué pasa con los muchachos? Los jóvenes Ah Se sienten Los más populares Juan Chajalei Se quedó atrás Ya no es Juan Camanei Sino que es Juan Chajalei Se sienten los galanes Del momento ¿Verdad? Los más atractivos Los mejores Y entonces Ahí también hay una Hay una competencia Y Por eso es que Viene Esa situación En la juventud Ahora Los celos También pueden aparecer En la prosperidad Intelectual Material Y aún espiritual Esto ya va un poquito Más adentro Porque entonces Cuando hablamos De la prosperidad Intelectual Entonces Usted se dará cuenta Que cuando uno estudia Hay unos que se creen Más que uno Porque Sacaron 100 Sacaron 90 Y uno raspado Hermano 60 61 Bueno Antes se ganaba Así ahora Ya subieron la cuota 61 60 Ala hermano Pero el de 100 Hoy es profesional Y ni trabajo tiene Ah pero todo creído Con sus notas ¿Verdad? Y el otro 60 61 Y hoy está Ministro de gobierno ¿Es? Ahí diría No mire su prosperidad Sino que ahí diría No mire su inteligencia Porque ¿De qué nos sirven Las grandes notas Si no le vamos a sacar Jugo a la profesión? Raspado Pero victorioso Inteligente Y fracasado Pero mientras tanto Aquella competencia Que yo le gano A todos Que yo aquí Que aquí Que ahí Todo hermano Es una cosa Tremenda La prosperidad Material Donde te están Exigiendo Y exigiendo Que compres Que te cambies Que hagas otra casa Que cambies El amueblado Que es que esa tele Está muy chiquita Que esa de 79 pulgadas Yo la miro Muy pequeña Hermano Y ya ni le cabe En la pared De la casa Pero quiere otra Más grande Yo no sé Dónde la va a poner La cosa es gastar Entonces Es muy importante Que los jóvenes De nuestra iglesia Entiendan La importancia Del amor Ese amor filial Entre amigos Y compañeros Aquí en la iglesia Nos venimos A como A reeducar Para aprender Que hermano En primer lugar Dentro de la iglesia No tiene que haber Competencia Sin embargo Hay competencia Y si hay competencia Hay celos Y por eso Es que los celos Son enfermizos Y diabólicos Si aquel hizo Yo también tengo que hacer Si aquel le dieron Yo debo de tener Si aquí me Y entonces comienza Todo eso Y no hermano Porque el amor Agape en la iglesia Lo que nos enseña Es el amor Al prójimo Y aquí lo que nos enseña Es que si aquel crece Yo mengo Si aquel es más importante Mejor si yo no soy importante Pero tenemos que tener Ese cuidado En nuestra vida Porque es lo que Dios Demanda De nosotros Así que Dentro de la iglesia Debe de fomentarse Un espíritu De benignidad Y compañerismo Donde nos apoyamos Unos a otros En la Biblia Nos habla De algunas manifestaciones De celos Por ejemplo Caín Tuvo celos De su hermano Abel ¿Por qué? Porque dice Que ofrecía Mejor sacrificio A Dios Y eso puede ser Por ejemplo Que yo sienta Celos de mi hermano Porque canta Mejor que yo Porque predica Mejor que yo Porque cumple Mejor que yo Entonces es lo mismo Es puro caín Porque está sintiendo Celos de aquel hermano Se está sintiendo De menos Y eso demuestra Hermano Que hay una Una situación Que usted no ha Logrado Concluir en su vida Y que sigue afectando Su carácter Porque quiere usted Popularidad Dentro de la iglesia Hermano Aquí el único Popular se llama Jesucristo El más importante El más grande El que nos demuestra Que el si es perfecto Y que el no necesita Sin embargo Dice que el menguaba El decía No se lo digas a nadie Cuando el sanaba A otros Vayan pero No lo digan a nadie No estén diciendo Los milagros Que yo estoy haciendo El no quería Popularidad Pero nosotros Que somos sus súbditos Que somos sus sirvientes Hermano Queremos la popularidad Dentro de la iglesia Si a mi no me honran Me siento mal Hermano Si lo que usted hace No lo tienen que honrar Nadie Ninguna persona Lo que usted hace Lo honra Dios Lo ve Dios Y por eso Ahí están hebreos En el capítulo 6 Y verso 10 Cuando dice Porque usted puede decir El pastor es injusto Mi líder es injusto Cualquiera Cualquiera que usted Este señalando En la iglesia Es injusto Pues si todos Somos injustos Y nadie paga bien Aló Pero hebreos 6 10 que dice Pero Dios No es injusto Para no Recompensar Premiar La obra Que usted hace Para servir A sus hermanos Entonces el que ve Todas las cosas Es Dios Así que los celos Ministeriales Vienen porque Dios Usa otro En dones En amor En ministerio Y hermano Gloria a Dios Por eso Si es lo que nosotros Necesitamos Es lo que nosotros Queremos Y por eso Ve que Tristemente Lo digo en público Hermano Muchos pastores Se critican Entre sí Y especialmente Aquellos pastores Que han Han crecido Que han Que han hecho Templos grandes Que manejan Miles de personas Son los más Criticados Son los más Señalados ¿Por qué? Porque tienen celos Ministeriales De él Hace años Y eso que nosotros Ni grandes somos Pues pero Hace años Yo Me le acerqué Un hermano Pastor De aquí De esta área Que incluso Lo estuvimos Ayudando Para que tuviera Crecimiento Lo encontré En un restaurante Y yo Yo lo fui A saludar Le dije ¿Qué tal hermano? Usted no me salude A mí Me dijo Como usted es grande Y está absorbiendo Toda la gente Y se está yendo Para su iglesia Se cree mucho Me dijo Y ni me conoce Hermano Y como que me creo Le dije Si yo mismo Lo he ido a ayudar Para que usted Crezca ¿Verdad? Es incontraproducente Lo que estaba teniendo Este hermano Era celos Entonces se enfrascó En eso Oye ahí tiene La iglesia Pero usa la iglesia Solo para vivir Porque me estaba Contando El líder Que está supervisándolo A él De que ahí Se quedó Sin ningún miembro Y no entrega A la iglesia Y él ahora Vive en la iglesia Que triste Ahora dígame usted ¿Y qué culpa Tengo yo de eso? Si yo hermano Le puedo decir Hemos ayudado En esta área Hemos ayudado Hemos ayudado Porque no Tenemos celos De nada Que las iglesias Crezcan hermano Si mire Peleando a las ovejas Y yo le voy a decir Si aquí en la zona 18 Fuéramos Unas 500 mil personas Yo le aseguro Que más o menos 350 mil No conocen de Cristo Y 150 mil Siente que Que vamos a pelear Si hay un montón Para ir a trabajar Para ir a bendecir Y a predicarle a otros Entonces los celos Ministeriales No son buenos Porque lo que hacen Es dividirnos Es hablar Así como Como la esposa O el esposo Acusa a aquel Que lo está engañando Injustamente Exactamente Lo mismo Hace uno de pastor Señalando a otro siervo Injustamente Porque uno Se está metiendo En un campo Que desconoce Así que Es lo mismo Que va a pasar acá Vamos ahorita Nosotros vamos a Nos hemos reunido Con los coordinadores De grupos Queremos hacerle Un convivio A los líderes Y le dije Yo quiero premiar A seis líderes Les dije a los hermanos A este por esto A este por esto A este por esto A este por esto Yo los cogí seis Porque no voy a premiar A todos Porque ustedes No se puede Ahora cuando se premia A estos Se espera que los demás Les aplaudan ¿Verdad? Pero si anda Ay a mí no me dieron Premio Y hermanos Si la recompensa No es de esta tierra Lo hacemos como Para llenar un programa Si usted quiere Y recompensar a alguien Que a mi criterio Se esforzó un poquito Más que otros Eso es todo ¿Verdad? O como ahorita Que viene ya Fin de año Y me le quedo viendo A los de la alabanza Recompense ¿Y quiénes van a cantar Para navidad? ¿Y quiénes van a cantar Para año nuevo? ¿Y quiénes aquí? ¿Y a quién van a poner? ¿Y por qué a mí no me ponen? Así me dijo Me dijo Una persona a mí Una vez Mire hermanos Si nosotros no faltamos Si no nos pone Pues si no cantan bien ¿Para qué los va a poner uno? O uno los pone Y no vienen a los ensayos Se descalifican solos Y el otro año Están alegando Que porque uno No los puso Mire hermano Uno es algo atravesado Si, si No es lo mismo Cantar hoy Que el 31 de diciembre No es lo mismo ¿A quién le estamos cantando? A Dios Ah no Pero entramos en la competencia Y que no sé Que, que Es que yo quiero cantar Y que Hermano Números capítulo 5 Verso 11 También Jehová Habló a Moisés Diciendo Habla a los hijos De Israel Y diles Si la mujer De alguno Se descarriare Y le fuera infiel Y alguno Cohabitare con ello Y su marido No lo hubiese visto Por haberse ella Amanciado ocultamente Si hubiere castigo Contra ella Ni ella hubiera sido Sorprendida en el acto Dice Verso 14 Si viniera sobre ti El espíritu de celos Y tuviera celos De su mujer Con razón O sin razón Dice Hermano O sea que hay celos Con razón Y hay celos Sin razón ¿Cuáles serían Los celos Con razón? ¿Verdad? Que la mujer Ya regresa A las 3 de la mañana Anda vestida Toda provocativa Anda en fiesta Y fiesta Pues ahí Hay razón Para estar celando Porque tarde o temprano Va a caer ¿Y cuáles serían Sin razón? Que la mujer Es una monja Que vive en la casa Que no mata Ni una mosca Que hace pulcra Que uno la conoció Hermano De buenos principios Buenos modales Eso sería Sin razón Una persona Que se merece Toda la honra Ah no Pero Entonces Se detectó La ley Porque imagínense En la ley Cuando una mujer Adulteraba ¿Qué hacía? La pedreaban Entonces el sacerdote Estaba diciendo Hay que investigar Bien el asunto Porque pueden haber Argumentaciones Injustas Y aún En nuestro En nuestro medio Y en nuestras leyes Hermano Comprobarle A una persona Que le va a ganar A usted un caso legal Por adulterio Aunque llegue Fotos Le dicen Es montaje Aunque usted Yo los vi Pero no lo filmó Mire que difícil Y si lo filmó Ese no era yo Se parece a mí Pero no soy yo Mire que difícil Es poder comprobar Entonces Los celos Hermanos Se dan en el matrimonio Oigan los matrimonios Celosos Por inseguridad Si usted está celando Es inseguro Nada que si usted No cela No ama Eso es mentira Del diablo El que cela No ama El que no cela Es el que ama Porque le da virtud Y confianza A su esposo O a su esposa Entonces los celos Dan inseguridad Dan duda Dan sospecha El don de sospecha Es que me estoy sospechando Que me estás por ahí Engañando con alguien Como consecuencia Trae violencia Insultos ¿Verdad? Sos una sinvergüenza Sos un no sé qué Y comienzan los insultos Y dentro del seno familiar Entonces en el matrimonio Hay desconfianza Y al haber desconfianza Dice divide y vencerás Porque un matrimonio Dividido va a ser vencido Y eso es por la Por los temores que hay De la insatisfacción No cumplida Y entonces hay un reproche Y comienza a darse esto Y hermano Eso Los celos Se los digo de una vez Es pecado Es malo Es diabólico No es bueno Tenerlo Hay que confesar Ese sentimiento Renunciarlo Y si no se le va A buscar la ayuda Porque un día Los celos Pueden convertirse En una celotipia Aquí ya le estoy Hablando como Como psicólogo Celotipia Que ya es Ya es una Disvariación Mental Donde como yo Les decía Anteriormente Aquel marido Vio a la mujer Con otro Y llega a crear Usted Inclusive Imágenes Visuales Que son Mentales Hermano Eso es En pocas palabras Podríamos decir Eso ya es Ver chamucos Ya estar viendo Cosas Que no son Y entonces Va a ocasionar Serios problemas Que puede llevar A enfermedades Físicas Amargura Resentimientos En el alma Y por ende Contaminación De espíritu Entonces La vida sentimental De esa pareja Va a estar mal Pues no cel hermano Confíe Confíe Y mire El que El que engaña A Dios Le tiene que Entregar cuentas Y Dios Se va a encargar No es usted Así que Lo irónico Que les quiero decir Esta mañana Es que se ha enseñado De que El que Cela mucho Es porque Ama mucho No El que cela mucho Es un diabólico Un enfermo Un amargado Un inseguro Un temeroso No es Que amor va a tener Un inseguro Un temeroso Un amargado Nada de eso hermano Porque Está afectando A su pareja La está acusando Mire Los celos Sabe como Vienen siendo Como cuando a usted Lo acusan de ladrón Y usted no ha robado nada Ahí estaba mi reloj Ahí estaba Y usted entró Y por qué Ya no está Y el que entró Dice yo Que voy a saber Pero es que Aquí estaba Mire hermano Que feo Es que lo acusen A uno De ladrón Y uno No se robó Nada Y en la gran Maltratada Y diciendo Pero Dios Castigará A los ladrones Porque yo sé Que el que robó Tiene que pagar Más de lo que robó Le sigue diciendo Al otro hermano Y el otro No ha tomado Nada Y al ratito Se mete la mano En el delantal Ay perdón Aquí están Mis relojes Dan ganas De peinar A la señora Esa va Y al gran teatro La gran acusación Todo lo que hizo Es exactamente Que llega el marido Hermano Cansado Que ya casi Se le revientan Los pies De trabajar Porque le tocó Trabajar Parado Con el cerebro Hermano Que uno siente Que el corazón Le brinca aquí ¿Se ha sentido Alguna vez así? Que uno ya Cansado Y el cerebro Se hace así ¿Sabe por qué Se ha sentido así? Porque usted Si trabaja El que no trabaja Hermano Se no siente nada Llega así Todo muerto Hermano Con su maletín Ahí Y lo pone ahí El pobre maletín De tenedores Y cuchillos Que andaba Ofreciendo Vajías Por todas Las ilusiones La Kennedy Y no vendió Ni una Y pone ahí Su cuento Su maleta De vajías Y la mujer Ni bien llega Se le va encima Quiero ver aquí Vamos a ver aquí Y trae Y lo comienza A oler Deja por ahí El tacuche O la chupa Y ahí A ver si no Huele a otra Mujer Y peor Si a uno Le dio un abrazo A una Cumpliañera Que se echó Mucho perfume Hermano La sangre De Cristo Ya aparecen Como cuando Uno va De viaje Y están Aquellos animalitos Perritos Ahí que Y los tiran Encima Las maletas A oler Las maletas Así le caen A uno Hermano Dígame Es ofensivo Eso si o no O que se lo digan Es ofensivo Y usted viene De trabajar Usted viene De comportarse Bien Ya ve Ahí es donde Eso es Enfermizo Y puede Contaminar Escuche bien Puede contaminar De tanto Acusar La otra Pareja De decir Yo no la estoy Engañando Yo Yo me estoy Portando bien Pero ya que me Acusa Ya que me Fastidia Le voy a dar Por toda la Torre ¿Quién Indujo A quien? Que no es Justificable Pero es que Es un espíritu Manipulador Que te puede Empujar A cosas Terribles A esto Se le llamaría Un fértil Contacto Del pecado De infidelidad Porque dirá Aquella persona Si me acusa Que me acuse Por algo Y entonces Esto viene A destruir A los matrimonios Y por eso Hermanos Si en las parejas Hay celos Se les recomienda Se ministren Si son hombres Celosos Vengan conmigo No me huyan Y si son mujeres Celosas Vayan con la pastora O con las hermanas Que ministran O con los pastores Que tenemos aquí Pero hay que romper Con todo aquello Que quiere hacer Daño Dentro de la iglesia En 1 Samuel Capítulo 18 Versos 6 Al 30 Que no vamos a leer Porque son muchos Versos Cuando los celos De Saúl Contra David Nos aclara El panorama De como ese espíritu De celos Atormentaba a Saúl Que llegaba Un espíritu Inmundo Y dice que al final Disvariaba Como loco O sea Los celos Nos pueden llevar A la locura Dice el verso 12 De 1 Samuel 18 Dice Mas Saúl Estaba temeroso De David Por cuanto Jehová Estaba con él Y se había apartado De Saúl Verso 15 Y viendo Que se portaba Tan prudentemente Tenía temor De él De quien De David Desconfiaba De David Y las intenciones De David Eran rectas Para el reino Él honraba A Saúl Miraba como un padre Lo miraba Como el ungido De Israel Pero el otro Tenía pensamientos Malos Y dice en el verso 28 De 1 Samuel 18 Pero Samuel Bien Saúl viendo Y considerando Que Jehová Estaba con David Y oiga Y que su hija Mical lo amaba Verso 29 Tuvo más temor De David Y fue Saúl El enemigo De David Todos los días Y no solo Lo amaba Mical También Jonatán El hijo de Saúl Amaba a David Y entonces hermanos Hay gente Que lo ama Uno Imagínense Que la hermana Libertad Fuera bien celosa Ay que vida La que varía Yo a palitos Si todo el mujeral Que está aquí De la iglesia Me aman A mí como un padre Espiritual Me abrazan Y están conmigo Y si antes De salir de la casa Mi esposa Me dijera Te portas bien allá Te estás firmes Si las hermanas Están a saludar Debes ponerle La cabeza así Y la que te vaya A abrazar Le metes el codo Aquí O viceversa No te quiero ver Platicando con nadie En libertad Ahí vas a ver Nada y nada Habla solo con mujeres Con ningún hombre Te quiero ver Platicando Yo miro Que mi esposa La rodea Willy Daniel Se ponen a hablar Los jóvenes Con ella La quieren Como una madre Espiritual Pero es que Imagínese hermano O sea le digo No podría uno Funcionar en el ministerio Con una mujer celosa O con un hombre celoso Y eso no solo hablo De pastores Hablo de líderes Que vas a visitar A que hermana Ja No se puede Hermano Tenemos que tener Cuidado con eso Porque los celos Pueden llevar A un estado De locura Por eso dice Pablo en 1 Corintios Capítulo 3 Verso 1 De manera hermano Que yo no pude Hablarles como espirituales Sino a carnales Por celosos Carnales Como niños En Cristo Pelioneros Os di a beber leche Y no vianda Porque aún No erais capaces Y no sois capaces Todavía Verso 3 Porque aún Sois carnales Pues habiendo Entre vosotros Celos Contiendas Disensiones No sois carnales Y andáis Como hombres Porque dice Uno yo soy De Pablo El otro yo soy De Apolos Y cuando uno Anda por partidos Espirituales Hermanos Dice Acaso no sois Carnales Es que yo Pertenezo A ciertos sectores Es que yo Pertenezco A ciertos líderes Es que yo Aquí usted No le pertenece A nadie No Cuando yo Trabajaba Con las coordinadoras Ahí Me decía Es que este es mío Mío Dijo el gato Les decía Yo Pues dice Mi abu Aquí nadie Es de nadie Todos Le pertenecemos Al Señor Así que la carnalidad Es un estado De contienda Vanagloria Rivalidad Egoísmo Competencia Orgullo Pleito Disensiones Por eso Sois carnales Porque sois Celosos Y por eso Muchas iglesias Están débiles Cada día Porque hermano Hay muchas Divisiones Entre ellas Hay mucho Rechazo Hay mucha Murmuración Y hay mucha Inconformidad Y hermano Usted no tiene Que ser inconforme Con nada Lo que yo Más le agradezco Al Señor Es que me haya Salvado Y luego Bendigo Su santo Nombre Que me haya Dado la Oportunidad De servirle Cuando yo No era digno Eso es lo que Debe abundar En nuestro corazón Así que Deuteronomio Capítulo 32 16 Dice que Dios Es celoso Pero mire Dice Le despertaron A celos A dioses Ajenos Lo provocaron A ir A abominaciones Y lo vio Jehová Y se encendió En ira Por el menosprecio De sus hijos Y de sus hijas O sea Cuando uno Le da la espalda Al Señor Entonces Él si es celoso Y dice el verso 20 y 21 Y dijo Esconderé de ellos Mi rostro Y veré Cuál será su fin Porque son una Generación perversa Hijos infieles Ellos me Momieron a celos Con lo que No es Dios Me provocaron A ira Con sus ídolos Yo también Los moveré A celos Con su pueblo Con que no es pueblo Y los provocaré A ira Como una nación Insensata Y dice en otra parte Yo soy el Señor Tu Dios Fuerte Celoso Que no comparto Mi gloria Con ningún otro Así que cuando Yo estoy celando A un grupo De hermanos Para mí Le estoy provocando A celos Al Señor Porque Él no comparte Su gloria Porque Él es el Señor De todos Y nosotros Hermanos No somos señores De nadie Si hoy estamos aquí Es por su misericordia Entonces el celo De Dios Es una protección A nuestra debilidad Él no quiere Que nos vayamos Detrás de otro Así que Si usted es fiel Por eso dice el Señor Y si usted es infiel Dice el Señor Si tú eres infiel Yo permanezco fiel Porque no puedo Negarme A mí mismo O sea que el celo De Dios Es una protección De amor El celo Nuestro Debe de ser Una protección De amor A nuestro hogar Una seguridad Algo que compartamos David dijo En el Salmo 69 9 Porque me consumió El celo De tu casa Lo cual afirma Que también nosotros Pues debemos De guardar Y amar este lugar En el cual Nosotros nos reunimos ¿Por qué? Porque hermanos amados Mejor es un día En los atrios Del Señor Que mil fuera de ellos En conclusión Los celos Es un espíritu Inmundo Que atormenta Tu alma Y debemos De desecharlos Yo les aconsejo A los celosos Que mientras No estén seguros Que solo tengan Sospechas E imaginaciones Saquen de su mente Ese espíritu De acusación Mejor Llenémonos Del celo De Dios Que es protección Y es amor Amemos De corazón Póngase de pie Vamos a orar Padre En el nombre De Jesús En esta Gloriosa mañana Que hemos recibido Tu palabra Señor queremos Liberarnos De toda Inseguridad Y esta mañana Decimos Yo renuncio A todo espíritu De celos Y hágalo hermano Porque hay etapas En las cuales Puedes ser Provocado A celos Y es bueno Que con tu boca Tú digas Yo renuncio A todo espíritu De celos Toda inseguridad Todo temor Toda situación Que está en mi alma Y solo va a crear Problema Acusación Falsa Falso Testimonio Inseguridades Temores Y angustias Se van De mi Y si de niño Me ministraron Para ser celoso Renuncio A eso Y de joven Fui competitivo Renuncio A eso Y si creo Que me merezco Todo lo que me rodeo Rodea Renuncio A eso Porque yo quiero Que el perfecto amor Diga Me echa afuera Todo temor Señor Ministra mi corazón Ministra mi alma Lléname del celo De Dios Que es un espíritu Protector Cuidador Eso recibo Esta mañana Seguridad En mi corazón El perfecto amor De Dios Que vengan Esta mañana A mi corazón Y lo llene Y Señor Perdóname Si he acusado A mi esposa Si la he estado Persiguiendo O a mi esposo Y he estado Haciendo cosas Que no son correctas Perdóname Señor Quita de mi Esos espíritus Inmundos Que provocan Que mi mente Se divida Que provocan Que mis pensamientos Entren Pensamientos De locura Pensando Que aquella Bella mujer Aquel Bello hombre Que tú pusiste Como mi pareja Como mi esposo O mi esposa Me pueda engañar Yo renuncio A eso Más creo Mejor a la seguridad Al confort A la buena relación En la cual Nos podamos amar Quita de mi Esos pensamientos Malos Y perversos Y ayúdame A tener un corazón Abierto Que transmita Seguridad En todo momento Y si he sentido Y si he sentido Celos ministeriales Porque a otros Ponen Y a mi No me ponen O he sentido Inseguridad Por las cosas Que he venido Haciendo Yo renuncio A eso Porque yo te sirvo A ti Señor Yo te sirvo A ti Para la gloria Y honra De tu santo nombre Y si siento Celos en mi trabajo Porque a otros Promueven Y si siento Celos Por las profesiones Por los estudios De otros Señor Quítalo de mi Cada persona Es individual Cada persona Recibirá Su justa recompensa Y yo sé Que tú Tienes tu mirada En mi Señor Bendíceme Por amor De tu santo nombre Y pon en mi Un espíritu afable Amoroso Seguro Gracias Señor Bendito Padre en el nombre De Jesús Yo bendigo Esta iglesia Los bendigo En este primer día De la semana Te pido Señor Que guardes Sus trabajos Que guardes Sus vidas Sus negocios Señor Que los cubras Con tu sangre Bendita De todo mal Que nos cubras De las enfermedades Malas que vienen Y que seas tú Nuestro protector Porque Jehová Es mi pastor Y declaro Esta mañana Que nada Les faltará Y que los cuidará Y los guiará Por sendas De justicia Y declaro En el nombre De Jesucristo Que el bien Y la misericordia Caminarán con usted Todos los días De su vida Que sus casas Sean llenas De amor Llenas de bendición Y que nada Querido Querido Que es difícil Y ayuda A todos aquellos Que estén pasando Por alguna enfermedad Regálale salud Fortaleza Y bienestar Todo Lo pedimos En el nombre De Jesús Amén Y amén 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 Amén